Muy bien, como veníamos hablando, o los hermanos han hablado ya en capítulos anteriores, como todos saben, uno de los temas centrales de Ajeo es poder reconstruir el templo, que ya lo contaron varios hermanos aquí, vimos una semana pasada a Gabriel hablando de los templos, como diferentes templos, y ellos habían estado 16 años, habían puesto y habían estado 16 años parados, Dios levanta a Ajeo, y yo utilizo a Ajeo para motivarlos y animarlos a que ellos puedan reconstruir, y empieza la reconstrucción, lo vemos en capítulo 1, capítulo 2, parece que había un parate, un penosprecio de la obra del Señor, porque parecía que no era el templo que tenían, que estaban construyendo, no era el mismo, ellos habían visto muchos años atrás, y Dios les dice que lo más importante era Él, más allá del templo, lo importante era Él. Pero cuando llegamos al capítulo 2, versículo 10, viene otro mensaje de Ajeo, que ya es un mensaje distinto, nuestra Biblia dice, la que yo tengo acá dice, un mensaje de reprensión, de parte de Dios para el pueblo, pareciera como un rompecabezas esto, porque vos empezás a analizar las preguntas que vamos a ver ahora, y vos decís, ¿por qué viene estas preguntas? La noticia de Ajeo va a utilizar a Ajeo y le va a matar a los sacerdotes, a que le haga una pregunta, dos en realidad, que las vamos a ver ahora, y veníamos a decir, versículo 10 y versículo 11, que cuentan las fechas, porque Ajeo es una persona muy detallista, que ponía los tiempos bien claros para ver qué había pasado, habían pasado 63 días desde que había comenzado la primera profecía, 63 días, y ahí estaban, habían empezado por reconstruir, estaban avanzando, empezaron a hacer algunos sacrificios, dice aquí, holocaustos, traían las ofrendas, y yo estaba tratando de analizar y meterme en el corazón del pueblo de Israel, y ellos en su trabajo que estaban realizando al Señor y su obediencia que estaban realizando, pensarían o pensaban que era tiempo que el Señor los bendiga, ¿no? Parece ser, o lo que uno analiza y estudia y trata de ver otros comentarios, que este pueblo había decidido obedecer, ¿no? Y bueno, ahí construir, vamos a construir, ¿no? Y ahí se levantaron varios y empezaron a reconstruir, Dios tuvo que animar a Josué, a Sorobabel, y a gente que estaba allí para poder recomenzar esta reconstrucción del templo, pero también estaba el pueblo de por medio, y pareciera, por lo que leemos acá en adelante, que lo vamos a ver ahora y lo vamos a tratar de explicar, este pueblo empezó a ver que no era bendecido, o sea que algo estaba pasando, porque habían cosechado, habían sembrado, ¿no? Se interesante el tiempo, ellos estaban en diciembre, ¿no? Y el general, la siguiente, como dice el equipo de Shilohabel, ya no tenían las semillas en el engranero, ya habían sembrado parece, ¿no? Entonces imagínense, venimos delante de la claritud, del centro de octiberio, somos un poco lentos y perezosos porque empezamos a construir otras cosas, en primer lugar, en vez de construir las cosas del Señor, toma la iniciativa de hacerlo, ¿no? Y bueno, pero ya vamos 63 días haciendo estas cosas del templo para el Señor, y entonces no, la cosecha no sale, la siembra no crece, ¿no? El olivo no da fruto, la granada tampoco, o sea, como que ellos estaban empezando a ver que algo estaba bien con ellos mismos, ¿no? Entonces, el Señor manda a Geo y le van a hacer dos preguntas. Entonces yo, en el análisis era este, ¿no? Dios estaba interesado que se construya el templo y que repane el templo, pero en esta etapa del capítulo 2, él estaba más interesado en que ellos puedan reparar su corazón. O sea, por eso le puse allí que había que reparar su corazón ahora, porque ellos recuerden que ellos, por 16 años, solamente se habían preocupado por ellos mismos. Eso dice a Geo capítulo 1, versículo 4 al 11, que porque es tiempo de reconstruir, obviamente no es el tiempo, yo decía, ¿no? No es el momento de tomar manos a la obra para esta tarea, entonces ellos estuvieron allí con esa actitud de pereza, podemos decirlo, y de egoísmo, que les llevó a que en un momento sean confrontados con su panajeo y tomar la iniciativa de hacer algo, ¿no? Pero era más importante que el templo y que el Señor, lo importante era que ellos repararan su corazón. ¿Qué fue a hacer en la cabeza del judío, el israelita, pensaba que si obedecía al Señor, iba a ser bendecido? Ese es un discípulo que ellos tenían, ¿no? Que también hoy se cumple también. Yo, yo obedezco y voy a ser bendecido. Ahora, ellos solamente estaban pensando en que ellos llevaron a la otra tarea y que Dios le iba a bendecir. Pero no pasó así. Entonces, fíjense lo que yo le hice acá. Bueno, ya leímos este texto. Vamos a bajar. Hay dos preguntas allí. Fue difícil de entender qué quería decir. Por eso los separé. Había dos preguntas. La leímos recién, no la vamos a leer de nuevo. Bueno, dice, si aquello que es santo tocó algo que es inmundo, ¿hará del mundo algo santo? Eso le pregunta a Geo, o Dios a los sacerdotes. Los sacerdotes, hombres que conocían la ley, conocían la Escritura, sabían que cosas eran inmundas o santas, pero surge un tema especial allí. Lo vimos recién sobre, ya le decía una carne santificada, dice, no es la falda, y si esa carne, el vuelo, dice, tocar a pan o vianda, ¿lo va a ser santo? Y la respuesta de los sacerdotes fue, no, no fue santo, no es así, no lo va a ser santo. Y después le hacen otra pregunta, si aquello que es inmundo, dice, toca algo que es santo, ¿lo inmundo puede hacer de los santos algo inmundo? Y la respuesta es, sí, todo aquello que es inmundo, si toca algo que es santo, lo hace, lo contamina, lo hace inmundo. Ahora, perdón, ¿saben qué estaba diciendo? Un tema así, de estos cuestionamientos, no surgía de vida hace muchos años, ellos habían estado muchos años en cautiverio, y habían tenido algunas experiencias, porque como hicieron, le habían dicho, le habían dejado escritos cosas, temas así, ¿no? Pero este es un tema que resurgía ahora, entonces, necesitaban, eh, una explicación. Entonces, Dios le da, dos respuestas, y sería bueno definir esto, porque, en esto está el, 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 el significado total, de este tema, que vamos a ver ahora. Bueno, dice, daos dos, dos significados, primero, santidad o santo, es algo que es averado, y está separado de lo común, y en referencia, al carácter que se espera, que se manifieste en los hijos de Dios, ¿no? Inmundo, toda actitud perezosa y egoísta, sin objetivo moral y espiritual, como se ve, en la G1, 4 al 11. ¿Sabes que algunas personas, eh, pensaban, ¿a quién les dirige a estas preguntas? ¿Por qué el Señor, le dijo a esta gente, eh, que estaban haciendo algo inmundo? Bueno, algunos creen, que, él estaba diciendo, por lo que había ocurrido en Esdras, capítulo 9, que, eh, hombres, se habían, o mujeres que eran judías, y habían formado lazos, ¿entienden? Entonces, algunos creen, que, porque ellos estaban teniendo, esas relaciones, ¿se acuerdan? Que después las, las dicen que se vayan, tienen que echar. Ahora, algunos comentaristas dicen, que eso no puede ser verdad, porque eso es, después, de lo que dirá Geo, ¿no? Otros, otros comentarios dicen que, distinto a, que, que, que decía, ese, ese comentario, ¿no? No, no, no puede ser esto. Yo mismo pensé que era eso, pensé que era ese, ese momento. Por eso Dios le dice, ustedes están haciendo, eh, ofrendas, sacrificios, cosas, pero en su vida, hay cosas, que no cambiaron todavía, que no arreglaron. En este caso, lo, del matrimonio. Pero no es así. Y investigando, encontré que la clave, se encuentra, en la respuesta de la palabra inmundo. ¿Por qué el Señor, le dijo esto, a estos, a estos, a este pueblo? Bueno, porque, si vos analizás, inmundo, es, toda actitud, perezosa, y egoísta, sin objetivo moral, y espiritual. Dice, ¿cómo se ve en dónde? En Ajeo, capítulo 1, versículo 4, al 11. Saben que, ellos, no es que no era que estaban haciendo, algo muy malo, todo lo que traían, ofrecían, ellos estaban teniendo, una actitud egoísta, y perezosa todavía. Y saben que, esa actitud, perezosa, y egoísta, ¿qué iba a hacer? Iba a contagiar, a los demás. ¿No? Imagínense que ellos, lamentablemente, yo trataba de analizar ellos, estaban, tuvieron muchos años, sin hacer nada, por las cosas del Señor. ¿No? ¿Estamos ahí? ¿Me siguen? 16 años, estuvieron, con los recursos del Señor, no dio, se hicieron sus casas, la armaron, se prepararon, ¿no? La pusieron hermosa, se acomodaron, ¿viste? Todos los recursos que yo les había dado, los utilizaron para algo. Y para lo que necesitaba, eh, diligencia, o, en este caso, llevar adelante esa tarea, habían sido lentos y perezosos, ¿no? Egodistas. Mirá, ser egoístas, nos llevaban a tener moral, y realmente, ver y velar, por sus cosas. Por eso entiendo, cuando dice, que ellos, no eran bendecidos, y no eran bendecidos, mirá, no somos bendecidos, Señor, estamos trabajando, estamos llevando adelante, la construcción, mirá, comenzamos los holocaustos, empezamos a hacer ritos, traer ofrendas, el Señor, pero, ellos todavía, no habían arreglado, los temas de su corazón, ¿no? En su corazón, todavía había, egoísmo, y todavía había, como dice allí, pereza espiritual. Ahora, vamos a seguir avanzando, así podemos entender, un poquito más. De ahí sacamos dos principios, que yo quiero, en esta mañana, poder, dejar grabados, en sus corazones. El primero, la santidad, no puede transferirse, por el contacto. Esto es interesante, porque, imagínate que ellos, cumplían con ricos, ceremonias, ¿no? Hacían cosas, ¿viste? Y ellos pensaban, que por hacer esas cosas, seguramente, iban a ser, aceptados delante del Señor. Entonces, yo puse el ejemplo allí, como la salud, no es contagiosa, ¿no? O sea, si vos andás bien físicamente, ¿no? Y tenés todo, tu cuerpo en cero kilómetros, no te falla nada, ¿no? No tenés gripe, no tenés nada, y me gustó con, bueno, me venía con Tony, que es unista enfermo, estaba con gripe, ayer me dijo, pero yo estoy perfecto. Aunque yo me guste con Tony, ¿no? Aunque yo me guste con Tony, y le trate de pasar del todo la buena onda, y mi salud que está muy bien, él no se va a contagiar de buena salud, ¿no? Él no se va, pero, fíjate, lo que ocurre con los otros, con lo que es inmundo. La inmundicia, o contaminación, sí se puede transferir, ¿no? es como la enfermedad, se puede contagiar. Y yo creo que ellos todavía no habían sanado en su corazón ese egoísmo que tenían encima de mirar solamente por sus propias cosas, ¿no? Seguían todavía con esa actitud, porque ya no es lo externo, sino que el Señor quiere ir al externo, ¿no? Y yo noté algunas cosas acá que me llamaron la atención. Por ejemplo, la santidad no se transmite a la injusticia por contacto, que era lo que ellos pensaban, ¿no? La carne, la esperanza, y todo esto, lo que vimos recién. Lo limpio no se puede transferir a los mundos. Y tampoco puede ocurrir si uno, por contacto, va a ser algo santo, ¿no? ¿Me entienden? La santidad no puede pasar a otro por contacto, anoté, un objeto que es santo no se transfiere o no transmite virtud por medio de alguna conexión. Una persona santa no transmite virtud a otra persona porque es así. No se puede. ¿Me entienden? Por eso, Dios le quería dejar en claro por lo menos este principio. La santidad no se puede transferir por contacto. Y ahí se está en el principio porque saben que la santidad se cultiva en lo íntimo, en mi relación con el Señor, en las decisiones que yo tome para llevar y tener una vida santa. Me había dicho anteriormente ¿este es? Acá. Que la santidad es algo que se espera o que pueda manifestar los hijos de Dios, ¿no? Uno debe ser santo como dice la Escritura y nos anima a llevar una vida santa. Es algo que debemos cultivar en la intimidad diaria a través de poner principios en nuestra vida que nos ayude ¿a qué? A llegar a ser una persona santa. ahora fijate voy a bajar ahí en la reflexión pero ahora vamos a volver ahí quiero dejarle algo que es interesante ¿saben que ellos regresaron a su tierra? regresaron a su tierra pero no regresaron a Dios ellos regresaron a la tierra estaban ahí pero su corazón estaba lejos es como dice ese texto que este pueblo del árbol me honra pero su corazón está lejos ¿no? Y es lo que pasaba con estos hermanos ¿no? Ellos estaban practicando ciertos ritos traían ofrendas sacrificios y esperaban ¿qué? que Dios los bendiga ¿no? Mirá estamos haciendo tantas cosas queremos que los bendiga ¿no? y yo anoté porque me llamó la atención ¿no? porque a veces uno puede pensar que si haces ciertas cosas va a estar más santo del acto del Señor analizá esto me ha pasado y vos pensás bueno pero mirá si yo hago una cena sidenciosa si yo voy a la cena del Señor si yo no falto a la iglesia si yo me sumo a actividades que trabajen de ayudar a otros y ciertas cosas que vos sacas vean si vos no te bautizás no sos santo algunos te dicen ¿no? y anoté aquí algo que me gustó que nosotros podemos nadar en aguas santas pero eso no me hace santo ¿no? podemos nadar en aguas santas pero eso no me hace santo ¿no? puedo bautizarme y sumergirme hasta estar en lo profundo de la bandera y hasta hogarme ahí y eso no le va a ser santo porque la santidad no se adquiere de esa manera la santidad se cultiva como les dije recién en un momento de intimidad con el Señor con decisiones que debo tomar como cantábamos hoy ¿no? uno a veces canta canciones yo mismo me canto mucho me gusta cantar pero las canciones a veces tienen mensajes muy profundos dice rendiré mi corazón ¿no? te seguiré ¿no? todas las cosas que uno profesa con la boca pero en la práctica muchas veces queda lejos ¿no? ¿por qué? porque cuando tu santidad se ve en peligro y hoy más que nunca empezamos a a decir si es una frase muy fácil pero no es tan malo no está tan malo ¿no te pasó? hoy día hay un montón de programas de televisión que vos cabrías que te rehízo y de repente te mandan cosas que no copien en la santidad bueno pero es un cachito tengo el control y cambio ¿no? pero no esté contaminante ya permitiste que tu santidad esté en peligro internet todas las cosas que tenemos para comunicarnos hace que nuestra santidad esté en peligro por eso yo les digo toda actitud perezosa y egoísta ¿eh? sino que estoy con moral y espiritual es inmundo o sea toda actitud interna que vos tengas y de ser diligente con algunos temas con tus cosas que afectan tu relación con el Señor eso es inmundo y eso hace que lo que uno pueda hacer para el Señor termine no siendo aceptable por eso perdón que tenemos tardado un rato pero es importante esto ¿no? era necesario para ellos una reprensión yo lo anoté por acá realmente estoy por acá fíjense versículo 14 dice y respondió a Jehová y dijo así es este pueblo dice y esta gente delante de mí dice Jehová y así mismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo o sea están teniendo una actitud egoísta y perezosa ¿no? que está diciendo no están teniendo un objetivo moral y espiritual eso afecta y está en peligro de tu santidad pero vos querés seguir viviendo así ¿viste? o sea vos además te estás preocupándote por tus cosas ¿no? pongas en el malo judío ¿no? sus prioridades estaban cambiadas habían puesto que vieron sus cosas y después las cosas del Señor y ellos esperaban que el Señor los bendiga igual pero no importa pero mirá estamos haciendo las cosas Dios imagínate esa situación por eso cuando traen sus ofrendas de sacrificios sus ritos y todo el Señor el Señor le dice no esto es inmundo esto no es aceptable ¿me entiendes? y necesitan una represión de parte del Señor por eso le digo que esto es el corazón central de destacarte este mensaje ¿no? es lo más importante porque yo analizaba y decía hoy día nos obtecañamos y decimos bueno no importa hay que hacer 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 y yo te voy a decir que esto me viene ser primero primero hay que ser y después hacer para el Señor y no te engañes aunque vos vengan a hacer al Señor leas un poco tu Biblia vengan a hacer los cursos vas a tener una vida más santa ¿no? la santidad se cultiva en un momento en vos tenés con Dios con parámetros y mis hijos que has puesto que hacen que tu santidad esté lejos de caer de caer ¿me entienden? y ser contaminada ahora no sé qué es acá pero quitaste esto es interesante porque Dios mira el corazón ¿no? estamos en el círculo entonces en la presencia de Dios no hacer el bien que se debe hacer es tan malo como hacer el mal que no se debe hacer eso dice Raíl la presencia de Dios no hacer el bien que se debe hacer es tan malo como hacer el mal que no se debe hacer y dice Santiago 4.17 y el que sabe hacerlo bueno y no lo hace es pecado o sea vos sabés que lo que es bueno pero no lo haces es pecado es tan malo como que estuvieras haciendo una cosa terrible para el Señor por eso si estás en la presencia del Señor y el Señor está siempre con vos y a veces te ocurren circunstancias que tu santidad está en peligro y vos sabés que está mal eso que te va a hacer que te haga mal tu corazón que rompa tu comunión con el Señor ahí es cuando tenemos que ponernos filmes ¿me entiendes? que si no esto no va a pasar apago la tele apago el internet ¿viste? hago lo que tenemos que hacer buscamos entonces fíjate la gente tendía a ver que el templo como una fiesta algo festivo de buena suerte ¿no? en la presión díganos estamos construyendo el templo estamos teniendo buenas obras no tiene sentido que no los bendigas estamos haciendo ¿entiendes? pero el sacrificio dice no fueron a aceptarle a Dios porque estaban inmundos ellos necesitaban reparar su corazón ellos habían reparado el templo los cimientos del templo ahora tienen que reparar el cimiento de su corazón y eso es lo que a veces ocurre con nosotros creemos reparar lo externo ¿viste? me pongo a la iglesia me pongo bien pero mi corazón muchas veces no está reparado ¿no? pero el Señor ve el corazón y ahí es cuando nosotros hemos entendido todo entonces si Dios ve mi corazón que mi corazón es un poco egoísta ¿por qué? porque quiero hacer mi voluntad porque quiero poner mi prioridad en primer lugar todas esas cosas tengo que analizarlas y si veo que estoy así no estoy siendo aceptable el Señor entonces es como que ahí uno tiene que hacer un clic ¿por qué? fíjate lo que dice acá Dios quería sus corazones no sus sacrificios dice el principio es muy lindo Dios está interesado más en tu corazón que en los sacrificios en lo que vos puedas hacer para él porque no quiere sacrificios que yo lo daría no quiere solo cautos los sacrificios de Dios son el Espíritu que es garantado al corazón constrito y humillado no desprezarás tú o Dios esto dijo David David un hombre que entendió después de todas las que se mandó entendió que al Señor le interesaba más el corazón que los sacrificios y ese es el principio que tenemos que practicar nosotros más que sacrificios y ofrendas y cosas para realizar no tengo que entender que al Señor le importa mi corazón ¿no? entonces ¿qué hace el Señor? fíjate en el versículo 15 repará tu corazón lo está diciendo desde estos textos y ahora le voy a decir otra verdad más ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante dice antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová ¿no? antes que sucediesen todas estas cosas venían un montón de veinte epas y había diez venían a alagar para sacar cincuenta canbros y había veinte fíjate el versículo 17 o serí con viento solano con tizoncillo con granizo en toda la obra de vuestras manos mal no os convertiste a mí dice Jehová reflexioná en tus caminos que está diciendo el Señor claro imaginaste la del judío que había vuelto que se había dedicado a sus cosas nomás a sus prioridades había puesto a Dios en segundo lugar o en tercero o en cuarto en un momento lo que está haciendo está mal reflexioná poné poné en orden fíjate dónde estás le dice el Señor durísimo el tema de la Jehová es muy fuerte porque muchas veces somos así nosotros quiero seguir avanzando un poquito más de nuevo lo dice meditar en vuestro corazón este es el mensaje principal del libro y es el único en la Jehová ocurriendo cinco veces en dos capítulos unos cinco unos siete en dos quince y dos veces en dos de dieciocho cinco veces le dice medite en vuestro corazón ponga tu corazón en el camino literalmente significa traer tu mente para pensar en tu camino dice la Biblia ahí dice reflexionen sobre su proceder ¿no? reflexionar es como que hace un parate haciendo el top si vos estás con tu corazón arruinado porque así lo veía Dios ¿eh? esta es la que yo sacaba mi aplicación ¿no? si Dios me mira ¿no? y ve me ve en mi vida y ve que mi corazón está arruinado está en ruinas ¿no? ahora externamente parece que estoy bien que hago cosas pero en lo profundo de mi corazón Dios sabe que yo soy una persona egoísta que quiero que velo por mis cosas nomás y que no pongo en primer lugar las cosas del Señor el Señor ve eso y me dice repará tu corazón Miguel pero no solamente hace eso reflexionar hace un parate de tu vida y pensar si el Señor no me está bendiciendo las cosas no me van bien yo trato de ir a la iglesia y como puedo y cumplo y qué sé yo y así todo tengo deuda no tengo trabajo las cosas no me van bien tenés que reflexionar ¿qué pasa con tu corazón? y mirate ahora pueden meditar en tu corazón en este día antes que pongan piedra dice hace un parate ¿no? considerá dice a qué yo están pidiendo que consideren con cuidado cómo le está saliendo la vida sin Dios en el centro como no sucede en el centro de su vida si Dios no está en el centro de tu corazón en el centro de no ser primero en tu vida cómo vas a esperar que el Señor te pueda bendecir y te dé prosperidad y te ayude y tantas cosas que unas veces pensamos que puede ocurrir porque el judío pensaba así porque él esperaba bendiciones materiales nosotros tenemos bendiciones espirituales montones y ahora que somos nuevos cristos pero no dudes que el Señor también te quiere bendecir ¿no? quiere que vos estés bien pero ellos habían por casi dos décadas solo se focaban en sí mismos y las cosas no le iban bien y es interesante porque a ver si estamos acá ¿qué bien? dice fíjate versículo 16 antes que sucedieran estas cosas ¿qué pasaba? ¿no? cuando ellos no habían vuelto ¿no? y no habían vuelto a Dios en primer lugar ellos iban a buscar ¿no? a ver si el Señor lo habría bendecido pero ¿qué pasaba? dice venían venían al montón de 20 dice epas y había ¿qué? 10 dice ¿no? y venían a hablar para sacar 50 cántaros ¿y cuántos sacaban? dice 20 ¿no? la cosecha de grano había bajado un 50% dice y la cosecha de grano había bajado un 60% o sea su economía estaba temblando porque algo estaba mal ¿no? y saben que Dios dice yo puse ahí yo estaba reprimiendo porque estaban buscando mal ¿no? y ahí está siempre el principio que todos conocemos que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia todas las demás cosas van a ser añadidas ¿no? es así pero esta gente no estaba buscando eso su corazón estaba puesto en sus prioridades en sus cosas en lo que ellos querían ¿no? habían usado los recursos del Señor y en sus casas y bueno ¿querés que Dios yo te bendiga? porque ellos de vos humanas mentes dirían no porque deberán decir no te bendigo ni loco yo estaba diciendo lo que yo digo bueno eso pasaba entonces él le dice yo lo puse acá a ver si está en la próxima recordá ¿qué pasó cuando estabas así? ¿por qué ocurrió eso? ¿no? ¿por qué estabas en tu cosecha con el 50% y con el 60% y había bajado tu economía? no estaban bien ¿por qué? bueno recordá ¿qué tuve que hacer? dice entonces el Señor le dice oserí con viento solano con disoncillo dice o sea mirá te mandé cuando vos te tenías tu cosecha te mandé viento del desierto no sé te mandé viento del Mediterráneo pero además te mandé granizo ¿no? y el granizo rompía todas las cosechas ahora y vos insistió pero yo vivo dentro pero vos yo les mandaba granizo porque ellos casi todos dicen casi todos ellos no se convirtieron dicen entonces es como que a Jesús le dicen che mirá un poquito acá reflexioná que ya se pasó esto si vos cuando no me pusiste en primer lugar ¿me siguen? si vos no pusiste en el pasado no pusiste en primer lugar y te pasó de necesidad no tuviste no llevaste una buena vida te costó hasta que en un momento te dijiste bueno vuelvo al Señor y ahora estoy mejor porque volví a Cristo pero entonces yo les digo mirá están haciendo lo mismo están haciendo las mismas cosas o sea vos vos crees que te vendías y vos estás de nuevo olvidándote vos en primer lugar y no yo entonces gracias a más me gustó no convertiste y a mí se dice que va entonces dice recuerda y regresa como se yo ¿por qué está ocurriendo todo esto? fue porque Dios a mí está y a la gente le gusta castigar a la gente no a Dios le gusta castigar pero el propósito de Dios en su problema fue precisamente su redención les quería llamar a la atención para que les reflexionen y después que regresen y eso es lo que el Señor hace ¿no? el Señor nos llama la atención ¿para qué? para que les reflexionemos ¿viste? mirá te voy a hacer reflexionar de alguna manera si no me ponés en primer lugar te voy a hacer reflexionar si estás dejando de lado yo pensaba ¿no? perdido también en peligro tu santidad ¿entendés? hay cosas que no te convienen entonces te voy a hacer reflexionar bueno ¿qué hace? le llama la atención para que les reflexionen y después ellos regresen lo que vemos en la última parte de lo que dice es más no es convertirte a mí dice Jehová a veces somos testaludos ¿no? este pueblo no se convirtió y yo no te he ido estaban sus manos estaban trabajando dice pero sus corazones estaban lejos de Dios fue lo testaludo regresaron a su tierra pero no regresaron a Dios porque lo rompí hace poquito muchos de nosotros somos como el pueblo de Israel somos testaludos y Dios está tratando de llamar la atención por medio de las adquisiciones pero muchas veces lo usamos por medio de Israel ¿siste? cada uno sabe cómo está su corazón porque el que ve el corazón dice el Señor ¿no? y necesitamos a veces de eso del viento del norte del Mediterráneo del granizo necesitamos cosas que nos llamen la atención bueno ahí en Isaías capítulo 9 en Isaías capítulo 9 en Isaías capítulo 6 que dice pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba Dios dibujó a que va a los delanjos el pueblo de Israel es un pueblo muy estaludo y vos fíjate que cuando leemos el versículo 15 dice versículo 14 Dios lo llama este pueblo dice no le dice mi pueblo lo llama este pueblo Dios estaba creo que tan enfadado con Israel que ya no le dijo ni pueblo mío este pueblo dice no ya vos de otra manera porque es Dios porque es caribioso pero veía la situación veía el corazón de sus hermanos y tomó una decisión no diga estoy terto porque no querían poder ver lo que va no miran tus ojos a la verdad dicen los azotaste y no les dolió no consumiste y no quisieron recibir corrección endurecieron sus rotos más que la piedra no quisieron compartirse y así es el corazón de nosotros muchas veces ¿no? se dio una pasota nos corrique nos taca de poner la tensión ¿viste? pero somos como este pueblo ¿no? entonces Dios hace que reflexione que regrese fijate ellos podrían recibir pero fijate dice no está aún nacimiento en el de Sanero ni la vida ni la higuera ni el granado ni el ángel de olivo está producido todavía mas desde este día os bendeciré dice después de que reflexione ¿no? y regrese Dios promete que lo recibirá dice pero no siempre será en el deseo daño es claro que será o sea mirá si vos haces la cosa correctamente le estás diciendo yo te voy a bendecir porque obediencia trae bendición y Dios no miente ¿viste? capaz que vos tomaste la decisión de volver al Señor y seguir a Cristo y cambiar algunas cosas pero las decisiones que vos has tomado anterior tienen consecuencias entonces capaz que arrastramos esas consecuencias por varios tiempos más pero dejame decirte Dios es un Dios que quiere pertenecer tu vida y la va a ser desde el momento que vos pongas las cosas en orden fíjate esta ¿no? dice no hay mucha prensa de pilla de granero porque la habían plantado de la tierra esperando una cosecha abundante ellos estaban esperando que Dios los bendiga o sea que se producirá la cosecha ¿no? estas cuatro muchas fueron al inmenso la higuera la bebida la vid el combustible el agua de olivo sacaban las aceitunas el aceite y el tinte de granado un árbol de la granadina seguramente hacía nadie para eso también no pude preguntar qué hacían pero ellos esperaban su economía se basaban esas cosas ¿no? y esperaban que el Señor los bendiga pero no los podían bendecir si no estaban podiendo los en primer lugar pero es la última parte el tiempo el tiempo desde este día o sea el día 24 el día que vos decidas regresar al Señor y hacer las cosas como se debe ¿no? la persona si es que Dios mismo dará la promesa te bendeciré y se refiere a la certeza de que lo que Dios dice lo hará Dios lo va a hacer el propósito de Dios es bendecir este es el primer uso de la palabra bendecir en este libro personal y yo noté aquí la frase que es muy conocida es esta obedece a tener bendiciones o sea si ellos obedecian al Señor o sea que en qué sentido regresaban al Señor con sus corazones en la actitud ¿no? cambiaron esa actitud de pereza esa actitud de no espiritualidad esa actitud de poca moral pienso también esa actitud de no tener objetivos espirituales en la vida de no poner al cerebro en primer lugar y vos llamar la actitud esa interna era un problema porque esa actitud iba a contagiar a otros ¿me entienden? y entonces si vos tenés esa actitud no dudes que si vos te juntás por otras personas que te tengan vas a contagiar de esa misma actitud de egoísmo de pensar en confinismo ¿me entienden? entonces el Señor quería pagar eso y tuvo que confrontarlos reprenderlos y animarlos a que regresen ¿no? y termino con esto ¿no? yo creo que el Señor tiene para nosotros tremendas bendiciones ¿no? y lo vemos a diario ya en la salvación es una bendición tremenda o sea hijo de la familia de Dios ser parte de su familia haber sido perdonados nuestros pecados haber sido parte de la iglesia muchas bendiciones hemos recibido espirituales hemos conocido gente tremenda dado nuestro que nos ha ayudado a crecer son bendiciones que se nos dio pero el Señor no quiere dejar de dar bendiciones pero si entiendo que cuando nuestro corazón no está bien con Él ¿no? y está alejado del Señor es cuando tenemos que hacer un alto un alto y parar ¿no? y volver al Señor y el Señor otra vez te va a recibir ¿no? y te va a bendecir ¿no? entonces espero que no hayan entendido este principio hermoso que dejo acá ¿no? mediten sus caminos reflexionen en sus corazones ¿no? cómo están y si hay algo que hay que sacar que no está haciendo que yo se aceptara del Señor hágalo diga al Señor perdóname me equivoqué tengo este pecado que no puedo vencer tengo este mal hábito que no me deja crecer no sé tengo esta actitud que no me deja prosperar bueno decir al Señor desde este día hoy domingo a la mañana decir al Señor quiero pedirle perdón ¿no? y quiero redificar mi corazón quiero dirigir delante ser una persona santa una persona que lo que transfiere es santidad pero convivida que nosotros vean lo que yo soy ¿no? lo que eres tú y mí de verdad ¿no? así que bueno oramos al Señor